Ay, a ver, no. Mannequin Challenge en la Cámara de Diputados. Vivianita Martínez, hola. Así es, Pau. Ese reto que arrancó en Florida, justo en Jacksonville, pues llegó ya a la Cámara de Diputados y se unieron. Resulta que al término de su primer informe en San Lázaro, el diputado perredista Rafael Hernández Soriano convocó, invitó a sus compañeros, les dijo, a ver, los invito a hacer el Mannequin Challenge. En la posición que quieran, yo cuento, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pero quédense friseados. Y ahí se unieron, lo lograron casi por dos minutos. Mira, está bueno. Ven nomás. Bueno, ya hubo quien parpadeó, pero... Y unos movían la manita, pero mira. Mira, hubo quien le puso más actitud. Lo hicieron, lo hicieron. Y los que siempre sostienen celular o algo en la mano es cuando te tiembla la manita, es cuando se nota, pues, que no eres un manito. No, no, no. Gracias por ver el video.